Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Among Us Y estamos aquí con Juan ¡Inicia ya! Ok Ok, inicia, que se va la gente Vamos, vamos, inicia, Juan ¿Se impuesta? Soy un inmuno A ver ¡Joder! Ah, que Juan tiene un hijo Bueno, si todo el mundo abandona la partida, todo un poco, que padre en vos ¡Wow! Tengo la bala por tu hijo Vale, bien Es la primera vez que he jugado con un amigo aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Hay que saber contar en la vida Ya mirad en cámaras Ahora haré las tareas tranquila Me ha venido a ver Vale Ah, mira, ahí está Juan ¿Qué hace Juan? Juan ha dado la vuelta más absurda que he visto en todo Vale, bien Pues pensé que lo pone a complicar el robot Ah, mira, ahí está Juan ¡No me he fijado! Es que... ¡Me está desconcentrando, Juan! ¡Pero Juan, ¿qué haces? Es que me está desconcentrando, Juan Bueno, madre mía, gracias Sí, que ha sido complicado Bien Media hora ahí Media horilla Vale Vale, Juan creo que... Bueno Oye, Juan, ¿a qué está haciendo? Me está... Ostras, tú me has asustado Vale Vale, está... ¿Dónde? Me apuro con ahí Eh, ¿qué ha sido el... Vale El correo No, ahí, vota así Ya Y ya está La votación termina en... Doscientos setenta y tres segundos Me siento que es Bueno Ah, qué bien que se fue Y... Bueno Todo el mundo Abandonando la partida Qué divertido Y me machó Y su barco Le llamó Liberar Eh, Juan, ya vas ¿Por qué me votan a mí? Uy, me ha votado a mí No, y me votan a mí Sin ningún motivo El verde y el naranja Creo Nada 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 Vale Y lo bueno de esto es que Coe mucho el personaje Por cierto Las áreas de juego no, obviamente A ver Ya está No Ay Ya está Estoy en hermería Vamos a hacer Lo de aquí Vale Vale, bien Ostras, tú Camina y me vote ¿Dónde? 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 ¿Dónde fue? Chiquillo, aquí te había hablado ¿Quién habla? ¿Quién habla es ese Juan? ¿Quién habla es el verde? ¿Eh? ¿Por qué es el verde? Es el mismo motivo Madre mía, al menos ha hablado un poco Yo voy a hablar aquí Ah, que Juan se fue o qué Ah, le ha matado No Ah, era un impostor Ah, no Era el impostor Vale, bien Quítame Ah, pensad que se había ido Yo quiero ser impostor Y matar a todo el mundo Muy bien Como que gana el partido O sea, es tú Bueno A ver qué se había puesto ahora De momento Bueno, antes el impostor ha sido un poco más Un poco de truquisición A ver Esto aquí Esto ya Esto ya Y esto ya La tarjeta Bueno Estoy haciendo un montón de tareas Y esto no me lo cuenta tanto Me lo cuenta poquísimo Hola, Juan Juan, no me sigas Vale 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 Ya está Esto Vale Oye, creo que nadie está haciendo tareas Como mucho poquísimo Pero oye Que Vamos Bueno Ah, son los muertos Y me ha salido Mira, la primera vez ¿Dónde es? A mí nadie me voten Cuando Cuando Soy motivoso Azul no es Chiquillo Pero ¿Dónde es? ¿Quién es? El amarillo ¿Dónde? Pero este no es Eh, Juan Podría ser Yo el impostor Y matarte Pero como no lo soy Qué azul Yo estoy haciendo Haciendo Tareas Eh, bueno Este es mi amigo Y es Muy Buen Buen Guepa Matar ¿Qué? No he entendido nada Oye Eh, aquí la gente No sabe hablar O qué pasa aquí Amarillo Ni amarillo Lol, lol ¿Cómo que es lol, lol? Tú tienes que decir Donde has ido Voy a matar Vale El alcohol Tú ¿Por qué votan al A Juan? Bueno Eh, menos Me ha quedado A mi mamá Vota Pero por ¿Qué es el voto? A Juan Creo que ha sido Madre mía Vale Un impostor Vale Tengo aquí algo Sí El escáner Mira Que todo el mundo me vea Que todo el mundo me vea Vale Al menos Estos saben Que no soy el impostorio Creo A ver Y este es Vale Me aburro No es el impostor Vale Se me va a olvidar Pero bueno Bueno A ver Yo Y me aburro Nos Hicimos El Es Escáner El azul Lo vi Al lado Me encontré El caráver Bueno Obviamente Se me ha reportado Y hoy Es Us Tampoco Pues yo voy a votar Aquí de momento Porque lo vi Disparando Ah ok Vale Si La gente que haga tareas Disparando En 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 La armería ¿Por qué votan a Juan? Y luego ¿Por qué votan En el azul? Bueno En la armería Si lo ves Disparando Es buena gente Si ves tirando La basura Aquí Mirad Mirad Aquí Es buena gente Si Si Esta Tiene El escáner Buena gente Cuida con el negro Voy a ir Aquí Ah no No tiene Ah si No Ah no Cuida con Juan Que está Aquí Que Juan Me fío Justo Eh Ostras Chiquillo Pero si Que ahora En Cero Y ahora ¿Dónde? A ver Si alguien Sabe hablar Uy Nadie habla ¿Hola? Nada Pues nada No es el azul Nos encontraba El calabro Pues nada No es nadie Oye Nadie se ha ido O sea La primera partida Que nadie A ver ¿Qué pasa Juan? Yo estaba En el En el inferior Creo Daniel ¿No serás El impuesto ¿Verdad? Me Hice El Escáner Delante De Dos O Tres ¿Y tú Juan? ¿Y tú Juan? ¿Eh? ¿No se les ha importado ¿Verdad? Vale Doscientos Segundos Nadie vota Imagínate Agarillo No es Pues nada El negro No han dicho Nada El negro Creo Encima El negro Antes Ha votado Sin ningún motivo A lo mejor Juan O No sé Pero nada Que nadie se va O sea La prima Por cima Que nadie se va La Wey Alrosa Está Má callao Que mi prima La coja Que gracia Ah que yo no he votado Bueno Yo soy el único Que ¿Para qué Para que Amarillo Me ha votado Vale Continuamos Me he quedado Muy quieto Vamos Al motor Superior Al que suave En el motor Inferior El de abajo Vale Voy a ir Aquí En seguridad A ver Hay mucha gente Hay mucha gente No me pasa Ya no hay tanta gente Vale Son muchos Y nadie se ha ido De momento Lo más extraño Ya verás que Todo el mundo se va a ir Vale Electricidad Pensad que No me ha dado Tarea Pero no Oye Nadie Creo que nadie Está haciendo Tareas O poquísimo Mirar Yo estoy haciendo Casi todas Pues nada Yo soy el único Que está haciendo Tarea Ya ¿Hay alguien Que haga tareas O que Cuidado con Juan Juan me sigue Mucho Cuidado No me fío Nada De nadie Vale Ya está Ah no La última A ver Ostras Tu 7 6 6 87 Bueno 16 Segundo 15 Menos mal Que el personaje Lo ha superado Vale Aquí la gente Sabe jugar Vale Y están haciendo Tareas Que me crean Juan Pues nada Ya están Yo ya he hecho Mis tareas Dios Me queda bien Cuidado con Juan 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 Ayuda 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 Juan 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 Seguro Juan ¿Qué es? Juan Eso es Juan Cobreado Yo en serio Juan No me hagas eso Juegos Yo uno Se ha abandonado La paridad Ah Pero es Uno o dos Que está muerto Sí Bien Lo siento Juan, pero me está siguiendo, eres muy sospechoso, sospechoso, ahora vota, aparte acababa la misión y me aburría, pues bueno. A ver si a ver la gente me deja, cuida con el rosa que se quita, me voy a mover, no, voy a ir en cámara, es lo más inteligente, bueno, lo más inteligente también sería esto. Voy a reclarar yo la iluminación, de nada, frente a esto, ahí si pido aquí alguien, cuida con el amarillo, pero por qué todo el mundo me sigue, estoy sufriendo, 20 segundos para el botón, me quedo aquí mejor, pero por qué todo el mundo me sigue, en serio, abandono la partida, ostras tú, han saboteado, cuidado con el amarillo, pero me está molestando más, tiene que ser amarillo seguro. Ahora el amarillo es muy pesado, es que sí, claro, si ahora aprieto el botón, es que todo porque ese Juan me sigue, me seguía, ahora no puedo apretar el botón, sí que puedo, pero es que si aprieto el botón seré muy sospechoso. A ver si encuentro un calaver, o alguien, o algo, espero que no sea yo, cuida. Oye, hay gente aquí, yo quiero, uff, arreglar la utilidad, cuida que la amarillo va a estar diciendo. Oye, yo veo perfectamente, porque hay que arreglar la utilidad, yo no soy impostor, uy, bueno, esto se me ha volvido más, que flipas. Esto que esto no me funciona. Ah, pues nada, la amarillo. Y todo por tu culpa, Juan, todo porque me seguías tú. Que casi me salgo. La, 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 la. Inicia, Juan, anda! Inicia. Estoy grabando, madre de ellos. ¿te imaginas que me estoy grabando? 17 minutos Pensaba que yo haya una hora Bueno, una hora exagerada Media hora, no sé Nunca me toca Y pues nada Ahora todo el mundo va a ganar Electricidad, vamos, cuidado Estoy solo Ahora viene un montón de gente Muy electricidad que hay muchas tareas Cuidado que hay En la zona donde se mata Yo aquí Me encanta matar aquí porque nadie lo ve Y ahora que Ni mis No me deja de llamar a mí Impostor Matar Mátame Negro Te gusta Me gusta Sigue siendo amigo mío A pensar Que sea sospechosa Impostor o tripulante Ah, yo soy tripulante Ya está Bueno, yo voy a ver ¿Eh? Ay, mira, negro No hace tareas No hace las tareas Ya Se dice que ha apretado el botoncito Encima Juan Lo ha puesto a nueve A nueve Te voy a pulso nueve veces A menos a dos Impostor Mátame Pero me da igual Que sea impostor Somos amigos Madre mía Madre mía Ok, Juan Vale Que ha votado a Juan Uy, que nada ¿Cómo le ha votado a Juan? A mí me ha votado Es que ni idea No sé Que han votado Al negro Que he sido yo Creo Cuidado a Juan Cuidado con Juan Cuidado con Juan Que no me fío tanto Eh, tengo Tengo el Eh, 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 eh Eh, eh, eh Tengo el Vale, tengo el escáner Joder, 36 segundos ¿En serio? No ¿Tú que me van a matar El intento? A ver Quiero pulsar el botón Para Lucas 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 Tengo el Escáner Si queréis Ir A Verme Tengo el escáner Si queréis Ir Oye Yo voy a seguir A ver Escaner Oye Yo voy a seguir Oye Yo voy a seguir A ver Oye 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 Yo iré con vos Amigo Yo iré con vos Ah, ok No he entendido nada Yo iré con vos Voy a matar aquí Vale El negro me bota Sin ningún motivo Y Juan vota negro Tengo el escáner Como Juan me mate Tengo la escáner A ver Mira, mira Juan Me está bien Me está viendo Me está viendo Supongo A ver Tú Tienes el cárner Tienes el cárner Bueno Esa es la única Manera De Los que sepan Que soy tripulante Voy a mirar aquí ¿Te imaginas que encuentro A uno que mata? Es imposible Es imposible Y un día vi un caráver ahí En cámara Pero no vi a nadie Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oni Siete Ocho Nueve Déjame ¿Qué leches? Uy Ponme la otra vez Uno ¿El de dónde está? Bueno El de ahora Acá no hay Amigo Juan Ya sabe Que soy youtuber Supongo Ay Pero que Mi amigo No es Porque me chocan El negro No es Y el negro Porque me Porque Me vota a mí Estoy por votar Y no voy a ser Como el negro Que votar Vale El negro Le falta Oye Juan se ha columpiado Un poco Poniendo la votación A no sé A 300 segundos ¿Eh? Bueno 290 creo que era Exactamente ¡Negro! Voto Todos quedamos aquí Media hora Vale Gracias A ver Me votan a mí Me votan a mí Me votan a mí Y esto ¿Eh? Y esto ¿Qué es? Pues nada Igualmente Ya se importa Me viene bien Bueno Me votan a mí Sin ningún motivo Es que Ay Dios mío Esto lo odio Bueno Ni me dejan Me han matado al negro Gracias Gracias Reventadle la cabeza A ese tío Y a mí Y a mí Y a mí Creo que ha sido También Es verde Bueno Soca Andrés Es verde Yo también creo Que es el verde Creerme Naranja Estuvimos A ver A ver A ver A ver A ver Toma ya Mira nomás Muy bien compañero Ahí estamos Lo que aún no me sigue gustando Es que me han votado A mí Yo que Bueno 200 O sea que Mini Aplauso Si él ha sido El que me ha votado Antes Creo Y el negro Creo Vale Cafetería Aquí Cuidado Cuidado Vale El de disparos Cuidado 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 Rápido Rápido Me voy a quedar Me voy a quedar Zordo Con esto Vale Me tengo que bajar Un poco el volumen Está a tope Y cada vez que Ostras Tengo cuatro tareas En electricidad La primera vez Bueno No son Necesito Pues nada Voy a electricidad Sin ningún problema Sin ningún problema 800 tareas en electricidad Tengo aquí Muy menor La primera vez que tengo tantas tareas El máximo Creo que fue Tres Tres veces Pues nada Tres que me han votado Sin ningún motivo Que yo no he votado a nadie Sin ningún motivo Todo el lato en el mismo sitio Vale Menos mal Otro sitio Menos mal Esta es mi tarea Más difícil Que tengo Para mí Es la más difícil Dos Tres Cuatro Cinco Seis Rápido Me voy a dejar No contar A sola moto Que es casualidad Que es casualidad Que haya moto El primero El azudo oscuro ¿Por qué? Estaba al lado del cuerpo Y no lo portaba Ahora Tengo el escane Si queréis Vengan A ver El ojo Me lo encontré muerto En Relatores Pues yo estaba al lado Sí Yo estaba en el actor En el actor ¿No? Mira en el motor superior O inferior Supongo Porque yo estaba en el Relator Y a mí Y a mí no me han dicho nada Entonces Yo estaba haciendo tarea Votar por favor Votar por favor Oye Oye ¿Por qué hay tantas flechas Dejadme ya en par Flechas asquerosas Tengo 800 flechas Apuntándome A lo mejor Las flechas Indica que Es el Que es el amarillo Seguro 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 Oh oh La iluminación A ver La iluminación Pero si yo veo Fenomenal Mira Que yo veo Fenomenal Pero por qué Pero por qué pasa eso Si yo veo Fenomenal Pues nada A ver La iluminación Para Eh Mirad con el El amarillo Que toda flecha Le han indicado a él Seguro que es Vale No se está ahí vigilando Verdad O está haciendo tarea Mira el deator Acaba esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Uy mira Que bien Vale Bien Bueno Me queda un poco Tarea Mirenme Bueno Nadie me mira Vale Vale Y la última tarea He dicho La última tarea Vale Vale Aquí está Mi cuerpo En el pasillo ¿Por qué no lo portas? Vale Media hora Media hora Para aportar Media hora Es María Pero bueno Vamos a perder Cuando acabes con las misiones Hablamos ¿Vale? Ya las Ya las he Acabado He puesto un cero Rosa acusó Y no era Es María Es María Y yo podría hacer Porque estábamos Juntos Yo voy a hacer Este colegio Mucho Pero no sé Es que se está Haciendo tareas Pues hablamos Al acabar Esta La niña Ok Ah mira El dragón También está muerto ¿Por qué es un dragón? ¡Votar! ¡Chequillos! Pues nada Espera Aquí 200 segundos Oye Juan Te has Columpeado Columpe Columpeado Un Poco Con Los 290 Segundos Eh Bueno Espera Voy a abandonar la partida Yo creo Que es el negro También Porque me ha Perseguido Bastante Yo voto negra Pues nada Eh Todo el mundo vota negro Para perder Y ya Yo quiero ser el impostor María vota impostora Oh mira El negro vota María Oye ¿Por qué el negro vota La paz? A ver María es la impostora Pero No sabe No No ha hecho nada De momento No 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 Le ha visto Hace nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Juan Oye El fantasma Se mueve una barbaridad Voy a salvar María Va a matar Este Pues F F en el chat F en el chat ¿Dónde está María? Aquí Madre mía Ya ves Anda Vamos Inicia Vale A mí me trago Mira Esto es negro Vale Bien Nunca me toca Seis segundos Vale Bien Cuidado Vamos a ver A mí A ver Tengo el spanner Voy a hacer esta Tengo el Scanner Si quieren Que todos Vale Ya lo he advertido Si todo el mundo se va Duda un poco Que puedo enseñarlo Ah que bien Que juega Me he muerto Que divertido Ok Yo voy Vale Bien Como sea el impostor Tiene un auto El bloque y agente Espero que venga Vale Todo el mundo No me siento Ya está Ya me aburro Sabe que no se El impostor Pero yo no se Si es Yo no se Si es Es rara No se No se Ya verás Que el único Que se lo enseñó Es el impostor Espérate O sea Leticia Oye Leticia Siempre hay Algunos de Seguro Siempre O casi siempre Hola Lucas No vale Vienta a Lucas Pero bueno O por no Que los sitios Cerrados Que no se ve nada Y cuando está Con solo Una persona Seguro que Me está siguiendo No se Voy a seguirlo Tare No me ha fijado No Es que Es que Tu lado En el mismo sitio Es que Tomaré Una barbaridad La media hora Aquí Jope Si me me están Matando Es que Ahora puedes Empezar ¿No? ¿Qué? Quiero ser Y posar Migo Con seis Personas Pero no Porque soy Un desgraciado Ay Dios mío Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar De ti De ti Me fío ¿Eh? Obviamente Porque está Haciendo terrias Esa es la única Forma de identificarlos Y espero que a mí Me vea alguien Tirando la basura Buena Nadie Está muerta Pues nada Es Lucas Pruebas Pruebas Espera, espera, espera Pruebas No No Está persiguiendo Está persiguiendo Mucha gente Igualmente No podría ser Imposta Pero igualmente Le voto Casi me voto A mí No Hay mucha gente Que se vota Ahí mismo La vota Ay, mira Gracias Juan Ha puesto Me la segunda Lucas No te importa Vota He dicho Lucas Vota Venga Lucas Vota Eso Vota Vale Es que la gente Que sigue Es muy pesada ¿Sabéis? ¿Sabéis? Y no Hay que morir Es que Es su problema Es su problema A ver Se está persiguiendo A mucha gente Es su problema Pero si yo Oye, tiró la basura Bueno, F 9, 2, 6, 8, 8 Uff No sé Ni cuántos segundos Sobra Hola, Juan Ostras 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 Está mirando A ver Lo que hace Juan Uy, a ver Voy a buscar A ver A ver A ver Si encuentro Alguno Chiquillo ¿Por qué juegues Aquí? Esto Así que Ostras 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 Eso yo Yo Vale Luka muerto Y ma burro Joder Mira Mira que ma burro La burra La burra La burra La burra Se ha ido O que le he echado O la ha matado Creo que sí ¿Qué pasa? Es que El verde Es que el verde El verde oscuro seguro que no es Pero es tan pesado Que le vamos a botar todos y va a morir Es María Y mira que casualidad, ¿eh? No podrías haber dicho más rápido Bueno, todo el mundo lo ha botado Oye, ¿por qué María ha botado a Juan? ¿Lo veis? Es que eso pasa por pisado A lo mejor es María, ¿eh? Va, el último El que va a morir va a ser Pues no sé Si María es Juan Bueno, o si no yo Ah, qué bien, era Juan Muy divertido, ya sabía yo que era un poco sospechoso No pasa nada Así es el juego La última, ¿eh? La última Si no soy impostor Me voy a cagar en el juego Me entropecinta a veces A menos, vamos, soy impostor Ya no te maté Pero a mí está Ahora No pasa nada Chiquillo ¿Player o no? No pasa nada A ver Bueno, al final me voy a ir Ya todo el mundo se está abandonada Bueno, pues nada, todo el mundo va a pasar Vale, aleator, vamos Cuidado Ay dios mio, la tarea toca no dice He tenido que llamar Bueno Es que esto lia una barbaridad Esto lia una barbaridad Me está siguiendo el tío Bueno Ni siquiera me he fijado pero si me haría igual con él ¿Dónde? ¿Dónde? Dios, no me acuerdo quién era ¿Eh? ¿Cómo que no me acuerdo? No se me pasó alguien pero no me acuerdo y el color soy yo pues vale es que creo el morado pero si no es yo verás que no va a hacer y como seáis que le quito todas las gracias al juego pues nada la quito todas las gracias porque lo ha dicho pues al menos más está delante de todos no no tiene ninguna gracia porfa si no sin vuestro va a ser esta la última y ya está que os parece mis partidas bien no está jugando la tuya os gusta no juan no estaría mal si pusiese otro mapa estoy alto de este mapa juan por otra por otro mapa no crees con otro mapa es que en realidad yo me iría pero como estoy pero como estoy con un amigo pues nada es que me salga vale cuida con el negro, cuida con lucas bueno estamos juntos los dos eh vamos a la navegación bueno separamos eso es algo positivo vale ahí está el verde ostras vale ahí está el verde ostras ¿dónde? ¿dónde? ahí estamos vale ha puesto 95 segundos no Juan? no sé cuándo simplemente primero la marrillo que es café venga a ok ok voy a ir a la sala médica porque dice mi abuelo que he... no sé supongo que tendré la escane no sé para que si tiene otra cosa si tiene la pantalla encima creo que yo tengo que ir ahí para coger las muestras creo ah, ok, ok, a ver se va a hacer a escanear bueno, 800 horas es esto a ver, yo te acondicionado ¿eh? mi padre trabaja también en la idea de la coincidencia, a ver que es verdad, y mi hermana no, creo bueno, trabajamos juntos es que creo, estoy tan entretenido hablando, pues nada, se me va, se me olvida apretar, bueno, votar bueno, la votación termina en 5 segundos se ha ido Lucas, creo me vota sin ningún motivo, como siempre ¿por qué la gente vota sin ningún motivo? a lo mejor es el, ¿eh? vale 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 aquí esto aquí electrical que extraña, ¿no? electrical mi tablet cuidado no 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 se me va a dar la ninguna todo no da por vida cuidado con el verde estoy el verde, ¿verdad? no sé cuidado ah, no, es el arma mi hatbra me piro aquí Ah, pues no. Ay, se me ha olvidado venir aquí. Es que estoy tan entretenido en las mismas tareas. Pues nada, yo ya he hecho mis tareas. Ya acabé mis tareas. Vale, yo sigo grabando esto. 52 minutos en el medio del tubo eras el más cercano al cuarto. ¿Yo? No lo vi. ¿Pero no crees que sea...? ¡Ya! Es que yo quiero ser impostor. Pero como soy una gracia, pues nunca me he tocado. Vale, a mí no me han votado. Voy a quedar en cámara. Bueno, no sé si quedarme en cámara o qué. Vale, lesión. ¡Me sigue, me sigue! Oye, ¿puedo ir aquí, eh? Tranquilamente o qué pasa. Soy un guardia. Vale, ahí está el verde, el oscuro. Cuida con Juan, eh. Es el verde oscuro. Lo vi matar. El verde, el verde oscuro. Por favor, que alguien me crea. El verde oscuro, ¿dónde está aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí me ha hecho un favor. Buena hoja. No más. ¡Toma ya! ¡Toma ya, Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Bueno! Me tengo que ir. Bueno, creo que voy a despedir aquí el vídeo. Hoy como con elones. Hoy como con elones. Ok, bueno. Bueno, adiós. ¡Chao! Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Deliciosos así. Y nos vemos en esta pelva. ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!